Bueno, pues te doy la bienvenida también a ti, Israel Bala y Josh Daniel, esta tarde de este gran evento, La Lucha Libre, ustedes son los especialistas, les doy la bienvenida, el agradecimiento de estar hoy compartiendo cámaras y micrófonos aquí a través de la página oficial de CUMUETONALA, buenas tardes. Muchísimas gracias principalmente a ti por darnos la oportunidad de estar aquí, de poder estar presentes en la plaza de Tonalá y pues bueno, ahora sí que tenemos un cartel lleno de sorpresas, un cartel totalmente bueno, luchadores tanto independientes como del consejo y así es como tan solo estamos arrancando, como siempre a mi lado derecho, el buen Josh Daniel. Muy contento de estar aquí presente, pero inmediatamente nos vamos con esta lucha, el nuevo Rey Conde trata de intervenir en esta lucha, impresionando a su oponente, creo que vamos a ver qué va a suceder, el mismo delito, patadas volador, para quien las quiera dominar a perfección, quien las quiera dominando con esas patadas en cascada, también es un oponente para Chacos de Oro. Estamos viendo rápidamente una lucha bastante rápida, me van José Daniel, así es como tan solo después de lo acontecido, están tomando un poco de aire, están recuperándose y así es como tan solo inicia con ese juego de cuerdas, rápidamente con ese saque de banderas, sí señor, se está preparando. Ahora sí que vienen bastante confiados, pero espera, porque tan solo no se dieron cuenta quién se encuentra atrás de ellos. Impresionantemente lo que estamos viendo, vienen a tratar de llevar con espaldas planas, está a punto de terminar, acabamos de empezar con el bala, cachorro amante, creo que es algo impresionante lo que estamos viendo en esta lucha y que todo el público que esté en el pendiente de nosotros, aquí a través del chat en vivo, estén recomendando desde qué lugar de la República Mexicana y alrededor de Jalisco, de dónde nos están viendo. Bueno, pues yo nada más estas llaves las conozco, porque son las que me aplican en casa, pero de ahí más, no conozco ni buena llave, así que bueno, pues que nos platiquen ustedes la experiencia que han tenido a lo largo de este tiempo, hoy, que le platiquen a la gente, que pues mucha gente creemos que esto es una obra, pero en realidad se golpean de verdad, los golpes existen, las caídas, los lances, no sé cómo se llaman. Y así culmina la primera caída. Y así culmina la lucha libre, pues tiene diferentes estilos y creo que hoy estamos viendo, pues para todo el público nos están viendo a través de aquí de Comú de Tonalá, Jalisco, disfruten de esta función de lucha libre, si están en vivo aquí, o también desde la página, conéctense en vivo e indirecto, que más estamos al pendiente. Gracias, amigos, amigos, que hasta sus lugares están ofreciendo los souvenirs de este grupo de lucha libre, que está haciendo favor de participar en esta plaza, con esta función, y también a las promotoras y compañeros del sistema DIC y de Cayam, que se encuentran pasando hasta sus lugares repartiendo, repartiendo esas pequeñas botanas, que con mucho cariño se otorna de manera gratuita. Y también agradecer, por favor, muchísimo a la escuela, a la escuela, al colegiado de emergencia médica, y aún así, pues se va aprendiendo. Colegiado de emergencia, protección civil y bomberos, asociación civil, que se encuentran, que se encuentran en estos momentos, ya tenemos el primer comentario. Y vamos con la segunda caída, así lo está marcando inmediatamente nuestro anunciador oficial de este evento de la plaza principal de Tornada, Jalisco, y presentamos también al referente que está presente, pues en esta misma lucha, el mismo Joscas. Así es, mi hermano José Ángel, es el que está impartiendo justicia, y bueno, a todas las personas que nos están viendo, que nos están acompañando, desde donde sea que se encuentren, ayudo. Gracias. 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 Ahora sí, vamos a ver inmediatamente cómo están cazando el mismo Rey Conde. Vamos a ver qué va a pasar. Lo están tratando de llevar al restaurante de las cuerdas. Buscan al restaurante de las cuerdas. Llevan esas murallas. ¡Lo encontró! Casi no lo dejan decapitadamente al mismo Rey Conde. Cuidado, cuidado, porque el público está pidiendo otra y otra. Sí, creo que sí, el público muy emocionado. Estamos viendo qué va a pasar en esta lucha. Jóvenes talentos de lucha libre en Guadalajara. El lado independiente más expandido más que nada. Vamos a ver cómo lo trata de buscar con ese lazo. Delito también lo busca con ese lazo al mismo Rey Conde. Y vamos a ver qué va a suceder. Se han adueñado de este cuadrilátero. Se están comportando demasiadamente muy rudos. Bastante, bastante rudos. Ve cómo están los dos casas. Al parecer le acaban de dar un billetito. No sé por qué está comportándose de esa manera. Estoy viendo dos contra uno. ¿Qué es lo que está pasando arriba del cuadrilátero? Dios, inmediatamente cómo lo van a tratar de expandir. El balance de la lucha lo lleva inmediatamente llevando con tremendos patas en cascada al mismo Chaco de Oro. Y ahí lo tiene rápidamente. Me vean José Daniel. Se está preparando una vez más. Lo está tomando el mismo Chaco de Oro. Está tomando de la misma máscara. Ahora sé que lo están llevando dos contra uno hacia el mismo juego de cuerdas. Y ve cómo lo acaba de llevar con ese lazo igual. Es impresionante lo que estamos viendo. Cómo el público se está metiendo en esta lucha. Ya vemos el acontecimiento. La emoción de los aficionados gritando. Rey Conde delito también. Flyface. Y vamos a ver cómo están tratando de intervenir. Rey Conde tiene parte de una gran dinastía. En el mundo de Estrella Oriental. El gran luchador que lo vimos en su momento en la arena Jalisco. Vemos cómo están tratando de castigar inmediatamente al nuevo Rey Conde. Un luchador que esa máscara tiene mucha historia. Y le están metiendo puramente presión hacia las mismas cuerdas. Ahora sé que estamos viendo cómo están tomando Rey Conde. Y lo van a llevar hacia ese juego de cuerdas una vez más. Así es como tan solo lo reciben esa patada de compadres. Ven nomás quién está ingresando al cuadradero. Pero cuidado porque tan solo lo acaban de frenar con esa filomeno. Impresionante lo que estamos viendo. Vamos a ver qué va a suceder. Lo van a tratar de llevar otra vez entre las cuerdas. Al mismo Chaco de Oro. Y lo van a hacer volar. Vuela, vuela al nuevo Chaco de Oro. Así es como tan solo cae con esa sencillez. Con esa simplitud. Me vean José Ángel. Y el público está bastante prendido. Ahora sí. Que estamos viendo tremenda respuesta por parte del público. Y vamos a ver una vez más qué va a suceder con el Rey Conde. Inmediatamente vuelven a llevar a Chaco de Oro. Muy cansados sudando su oro de gota. Patadita de compadres sacando por la segunda cuerda. Al mismo choque de oro. Sale. Y la atención, la llamada de atención para el uno. Joscasas. Ese Joscasas mejor que lo quiten. Por favor. Tráganse a otro referee. Por favor. Si son tan amables. Ahí le están pidiendo que se suba al mismo Rey Conde. Conde no se quiere subir. Al parecer está en una situación bastante complicada. Y pues bueno. La verdad me siento bastante bien. Me ven José Ángel. Hoy estar aquí en Tonalá, Jalisco. En la plaza municipal. Y que más poder disfrutar. Poder compartir con todo el público que nos está acompañando. No solamente a través de las redes sociales. Sino que también que nos están dando la oportunidad de estar aquí. Para poder transmitir este bello deporte. Deporte de cultura. Lucha libre. Vamos a ver cómo le pegué ese requetazo duramente. Están tratando de llevar de costa a costa, esquina a esquina. Lo van a llevar de costa a costa, esquina. Saque de bandera para el mismo choque de oro. Bien. Ahora sí. Rey Conde con esas pinzas de la lona. Ve cómo lo acaba de sorprender. El público se está prendiendo. Ahora sí. Lo voy a llevar con ese enganche. Enganche duramente. Ve cómo lo solo está saliendo. Ve, tope, 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 tope. Entre segunda y tercera, tope, suicida. Impresionante lo que acabamos de ver. Dominando muy bien a la perfección. La persecución acaba de comentar en esta lucha. Vemos cómo están persiguiendo al mismo delito. Al mismo Blackface. El mismo Rey Conde acaba de incorporar al mismo delito. Vemos qué está pasando en diferentes ángulos. No lo puedo percatarme de la situación. Vamos a ver cómo va a culminar esta lucha. Tremenda la patada que lo acaba de llevar. Y así es como tan solo lo acaba de derribar. Está cambiando la situación por parte del bando técnico. Se están recuperando. Están contraatacando duramente. Y así es como tan solo los están retando. Y los mismos rusos ya no se quieren subir al cuadrilátero. No se quieren subir. Ayúdanse a comentar y a compartir ese video. Esa transmisión. Desde qué lugar usted nos está viendo. Comente aquí en esta transmisión. Y ahora sí que estamos viendo. Que están reingresando al cuadrilátero. Me van, José Daniels. Ahora sí que le meten patadas a las mismas cuerdas. Lo están llevando una vez más hacia ese juego. Pues con ese lazo dual lo acaban de impactar. Está tomando la ventaja en esta lucha. Al parecer lo están preparando para abrirle el compás. Sí, creo que sí. Vamos a ver cómo lo ha abierto el compás. Lo han castigado duramente. Vamos a ver cómo va a volar. Va a volar el mismo achaco de oro. Y ahora sí lo va a castigar. Está buscando esa plancha. Esa plancha va a ser el término y la firma final. ¡Oye, mortal! Ve cómo lo acaba de impactar duramente con esa plancha. Inicia con dedo número uno, número dos, número tres. ¡Tres, tres, tres! Así se ha terminado esta segunda caída. El público muy emocionado aquí en la plaza principal de Tonalá, Jalisco. Vénganse para acá. Están todavía al pendiente. Y que vengan todavía aquí a la plaza principal. Porque todavía hay lucha. Y faltan todavía más luchas aquí en la plaza principal. Jorge Laurano Negrete está comentando. Saludos de su amigo Tasmania Junior desde Ciudad Guzmán. Un saludo, un fuerte abrazo a todas las personas que nos están viendo. Vean cómo tan solo se están preparando. Al parecer también lo va a culminar. No se queda quieto el muchacho. Está tomando la altura ahí en el mismo esquinero. ¡Wow! Vean cómo lo acaba de recibir. Impacta duramente. Un número uno, número dos y número tres. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Así ha acabado el mismo achaco de oro. Inmediatamente así es como estamos terminando. Pues en esta caída vemos cómo le levanta la mano. Por la nueva generación de la lucha libre que viene dominando muy bien. Estos hombres que lo hemos visto en la arena Esperanza. Lo hemos visto en diferentes lugares. Y ahí vemos a Rey Conde celebrando en grande. Aquí en la plaza principal. Vénganse para acá. Todavía están a tiempo de asistir a este evento. A la plaza principal de Tonalá. Pero sí, amigos, empata esta lucha. Dos de tres caídas. Rey Conde y Chaco lloran fuerte el aplauso. Esta segunda se la llevan ellos. Y vamos por el desempate. Quiero una lucha. Sí. Listo. Tercer. Tercero. En un segundo. Nada más le vamos a pedir, por favor, a todos los presentes. Guardar el debido respeto y no lanzar cosas al ring. Y por favor, compañeros adultos, hay que cuidar a los niños. Por eso tenemos este tiempo entre sillas y ring para resguardo de todos los presentes. Por favor, que los niños no se acerquen hacia el ring. Para evitar cualquier lesión, tanto para ellos como para los luchadores. Y ahora sí, inicia. Tercera, tercera, tercera caída. Estamos comentando la tercera caída. Cachorro amante en esta lucha. No, espectacular. Realmente es un deporte de alto rendimiento. Es de impacto por los golpes que se dan. La intensidad, la condición física. Y bueno, sin lugar a dudas, todas las acrobacias que hacen. Están plenamente bien trabajadas. No cualquiera lo hace. Y me reitero, porque era una de las personas que decía. Ah, eso es teatro. No es teatro. Realmente los invitamos a que acudan aquí. A la plaza principal de Todalá. Hoy, les dejando el mes del adulto mayor. Esta lucha libre patrocinada por Comú de Todalá. Diff Todalá. Gobierno de Todalá. Tosaería, Arevalo, Caja Popular, Siguel Fili. Los están invitando a que acudan a ver esta gran función. Sí, creo que sí. Como tú lo comentas, un gran regalo para los aficionados. Que les gusta la lucha libre. Y a los que no les gusta la lucha libre. Se van a empapar de lucha libre con lo que están viendo en esta misma tarde. Y el mismo Rey Conde que ya está comenzando. Ya está comenzando. Está totalmente muy intenso el mismo Rey Conde. Y el mismo Chacos de Oro también. Yo no ando arriba. Me emocioné, me emocioné. Sí quisiera, pero no. No, no se preocupe, no pasa nada. Pero ve nomás cómo lo está llevando. Hacia el esquinero del Costa, Costa, esquina, esquina. Ve cómo lo acaba de recibir con ese lazo. Lo prepara. Ve nomás Rey Conde. Rápidamente. Ve cómo lo acaba de llevar. Ahora sí que toda la humanidad acaba de caer ante él. Y no se conforma con eso. Lo quiere sacar del cuadrilete. Lo que digo, lo acaba de sacar. Nos acompaña también Kim Furia directamente de Tepatitlán. Saludos, camaradas, a todos los que están en la mesa de comentaristas. Un saludo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias aquí. Kim Furia. Ahora, ah, perdón, perdón, Kim Furia. Sí, 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 ya lo recuerdo de Tepatitlán, Jalisco. Un saludo, un fuerte abrazo. Ahí me saludas también de mi parte. Al mismo Gaiden y a la misma, a la misma Yamaya. Solamente mencionar la excelencia del desorden. Ah, caray. Pero vamos a ver inmediatamente cómo Chaco de Oro está amenazando. Pues con volar, María Sandoval nos está comentando. Gracias por la transmisión. Saludos a todos desde Misión, Texas. Arriba los técnicos. Saludos, un fuerte abrazo. Ahora sí, María Sandoval, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, hoy por hoy, muy bien, José. Y ahora sí que me encuentro bastante feliz que nos den la oportunidad de poder estar aquí. Poder compartir este bello deporte a todas las personas de aquí de Tonalá, Jalisco. Que hay que recordar que aquí en Tonalá, Jalisco, pues no hay una arena como tal. Sí, creo que sí, no hay una arena como tal. Pero vamos a ver, revivir. Inmediatamente lo trata de buscar. Lo trata de llevar de costa a costa al mismo Blackface. Saca de bandera inmediatamente hacia el mismo Chaco de Oro. Vamos a ver qué va a pasar. Tiene con ese requetazo. Ahora sí, mucha celebración por el mismo Blackface. No tiene que celebrar. Lo retiene bloqueo de patada. Inmediatamente, Chaco de Oro. ¡Oye, enganche! Ve cómo le acaba de sorprender con ese enganche. Se está preparando. Ahora sí, lo acaba de esquivar. Ve con ese juego de cuerdas, las pinzas directamente. Sacando al cuadrilátero. ¡Atención con el público! Ve como Tan Solo acaba de caer ahí. Ve como Tan Solo al parecer amenazaba con volar. Sin embargo, se queda con las ganas y da ese relevo. Por un momento estaba con los nervios de punta en los mismos dedos. Casi me comía los dedos. Casi me comía las uñas. Todo, todo, todo. Porque estoy totalmente intenso sobre esta lucha. Vemos cómo esquiva los movimientos de Rey Conde. Patada tras patada tras patada en uno Black Face, en uno delito. Y vamos a ver qué va a suceder. ¿Qué va a suceder? No lo sabemos. Ahora sí que lo está llevando. Una vez más, de costa a costa, esquina a esquina. Rápidamente va hacia él. Lo está llevando con ese saque de bandera. Sí, señor. Se está preparando. Una vez se acaba de confiar. Una vez más se acaba de confiar bastante este muchacho. No se percató que está detrás de él. No salió al cuadrilátero. Lo retiene con ese golpe. Lo lleva con ese raquetazo. Está tomando la altura. Se prepara. Sale con ese enganche. Sacándolo del cuadrilátero. Ve nomás cómo se acaba de pegar duramente hasta las mismas cuerdas. Y vamos a ver cómo Rey Conde inmediatamente está tratando de buscar. Ahí lo sienta. Vamos a ver cómo el delito dice. Silencio, silencio. Y lo trata de pegar con ese raquetazo. Toma y daca. Lo vuelve a bloquear con esa patada. Rey Conde busca inmediatamente esa plancha cruzada. Hacia el mismo delito. Trata de intervenir con esas patadas. Al mismo delito. Y Rey Conde va a volar. Va a volar el nuevo Rey Conde. Oye. Inmediatamente va a volar. Oye. Ve cómo acaba de salir volando. Ese vuelo precioso. Me vean José. Esa plancha cruzada. El público se acaba de quedar maravillado. El público se acaba de prender. Ahora sí que es un buen trabajo por parte de estos hombres. Demostrarles que pues ahora sí. Como anteriormente tú lo comentabas cachorro. Que pues ahora sí que anteriormente uno como... Como... Pues ahora sí que apenas se está empapando la lucha libre. Piensa que no se golpean. Pero no. Ahora sí que está demostrado. Que ahora sí que esto... Sí se pegan de verdad. ¿Sabes cómo me siento? Me siento como el Brody en Tepe Azteca. Un lado de Bartinol y de García. Me siento como el Brody hoy. Pero sí espectacular la acción del día de hoy. Pues mira. La gente disfrutando lo máximo. Ya vemos a tanta gente conectada de la Unión Americana. De dentro del país. Y informarles que es una de las... Es una de las ideas que el gobierno de Tonalá. Con Diff y con Muey de Tonalá. Estamos pensando en llevarla a lo largo y ancho de todo. Te la dejo. No, no. No pasa nada. Ahora sí que el público... Pasó como cuando llegó al Gordy. Te la dejo porque había una acción importante. Porque venía volando. Y decimos a veces en el fútbol. Se vendó desde la tercera cuerda. Cuando le llegan con todo. Como dice. Con Bacti Ranchos. Aquí pues informar a la gente que próximamente estaremos llevando toda esta fiesta de la lucha libre a lo largo y ancho del municipio de Tonalá. Vienen próximas fechas para que estén atentos en su colonia. Porque este ring, estos grandes luchadores y una gran transmisión estarán próximamente ahí en su comunidad. Sí, como tú lo comentas. Canelian Destroyer del Mundo Checo de Oros. Hacia más Black Facer. Y ahora sí. Va a terminar. ¡Túrpérez! Tres, tres, tres. Número tres. Ahí lo tienes. Vamos y caballeros. Ve como tan solo el mismo Joscasas. Joscasas. Joscasas está impartiendo justicia. Acaba de dar ese buen conteo. Y ahí lo estamos viendo. Chacos de Oro y el mismo Rey Conde se están llevando la victoria. Y con esto se marca el rango técnico. Con el encargado de las dos de tres caídas. En la primera lucha. Rey Conde y Chacos de Oro. Por la oportunidad también de compartir el tráfono. Se levanta en lo alto del ring. Agradecemos a Joscasas, el referido de esto. Muy invitado en la narración de la crónica de la lucha libre. Y en unos momentos más vamos a tener una función triangular en eliminación. Eliminación a un solo ganador. Fuerte el aplauso para los luchadores que se encuentren en la tarima en este mes del encuentro. En este mes del adulto mayor aquí en la plaza grande de la ciudad de la transformación. Toda la WWE, por ahí con el clásico John Cena y el principal Gran Cali. Oye, oye, luchadorazos que hemos visto por parte de Gran Tiempo. Y qué más, mascarita sagrada octagón que ha marcado historia. Excelente. Mi favorito, pues nada más y menos, ha sido el perro guayo, el hijo del perro guayo. Creo que luchadores que han marcado historia. Que han puesto un estilo. Y creo que estos elementos que se presentan esta misma tarde aquí en la prensa principal de Tonalá. Pues que... ¡Suscríbete al canal!